Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe Ya, 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 llegó el avivamiento Ya, 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 llegó el poder de Dios Ya, 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 ya Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Machácalo Hay la sangre de Cristo Hay la sangre de Cristo Si la sangre de Cristo Tiene el poder Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo con el Señor Tiene el poder Hay la sangre de Cristo Tiene el poder Hay la sangre de Cristo Tiene el poder Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Ay, machácalo, machácalo, machácalo con el señor Machácalo, machácalo, machácalo con el señor ¡Mamá! ¡Machácalo! Con el poder de Dios lo voy a pisotear Con el poder de Dios lo voy a pisotear Con el poder de Dios lo voy a pisotear Con el poder de Dios lo voy a pisotear Toda enfermedad la voy a pisotear Toda preocupación la voy a pisotear Todo problema hoy lo voy a pisotear Con el poder de Dios lo voy a pisotear Con el poder de Dios lo voy a pisotear Toma, diablo, toma Toma, diablo, toma Toma, diablo, toma ¿Y sabes quiénes somos? ¡Los seguidores! La sangre de Cristo ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡Quiere el poder! ¡Ay, la sangre de Cristo! ¡Quiere el poder! La sangre de Cristo ¡Quiere el poder! Machácalo, machácalo, machácalo Machácalo con el Señor ¡Exaltando a Dios con música! Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda hacerte con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón 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 Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor La esposa de David, David, David danzaban Como los corderoitos de la manada La esposa de David lo criticaban Pero David, 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 David danzaban La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba David, 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 David danzaba como los torrentos de la manada David, 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 David danzaba como los torrentos de la manada La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de amor Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de amor Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y de amor Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y de amor Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de amor Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y de amor Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y de amor Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová y de amor Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas prohibidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas prohibidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas prohibidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos Alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder 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 Gracias Señor Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Dene en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbres En mi camino donde voy Ya llegó el poder de Dios Ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Dale libertad al Señor, y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Sintiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que te llene a mí Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo el valor de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo el valor de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos Para que puedas venceremos, necesitas de orar, orando sin cesar venceremos Venceremos, venceremos, venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de su presencia Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, ya cualquier enemigo venceré. Señor, aumentame la fe, si aumentame la fe, oh mi Cristo, tú lo puedes hacer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del cordero nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a gozar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Si Cristo vive a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. En el cielo le canta, en la tierra le adora, en el cielo le canta, en la tierra le adora. Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, alábale, alábale el corazón. Alábale, 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 alábale el corazón. ¿Cuántos quieren sentir el gozo del Espíritu Santo? Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo, alábale, 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 alábale el corazón. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma. Y si no tengo el alma, es que ya me fui con él, es que ya me fui con él. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo, el leador de la vida, me dio de ese gozo, el que yo quería. Pero vino Cristo, el leador de la vida, me dio de ese gozo, el que yo quería. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder, aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. El poder está aquí, el poder está aquí, aquí en mi corazón. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. 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 En el nombre del Señor. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Cuando muchos puedan darte la espalda, y muchos puedan haberse olvidado de ti, yo siempre estaré contigo para decirte, yo soy tu padre, yo soy tu amigo fiel, que siempre estaré ahí para sustentarte, levántate y ya no estés más angustiado, porque hoy te digo, yo te amo. No me dejarás, no me olvidarás, pase lo que pase, sé que tú me ayudarás. ¡Pastor Giancarlo del Ministerio Cadej! No me dejarás, no me olvidarás. Pase lo que pase, sé que tú me ayudarás. No me dejarás, no me olvidarás. Pase lo que pase, sé que tú me ayudarás. No me dejarás, no me olvidarás. En momentos más duros, conmigo siempre estarás. No me dejarás, no me olvidarás. En momentos más duros, conmigo siempre estarás. ¡Pastor Giancarlo del Ministerio Cadej! ¡Pastor Giancarlo del Ministerio Cadej! No me dejarás, no me olvidarás. Pase lo que pase, pase lo que pase, no me dejarás. ¡Pastor Giancarlo del Ministerio Cadej! Porque sé que tu fidelidad es eterna. Y no andaré en desesperación, sino que viviré, confiado en tu misericordia. Confiado en tu verdad, porque es tu palabra que me nutre, porque es tu palabra que me fortalece. Y me dice, no temas. Y sé que tus fuerzas, esfuerzas alcanzado, han debilitado. Pero hoy levanto mis manos, para adorarte, para decirte, mi Dios, que tú estás conmigo. No me dejarás, no me olvidarás. Pase lo que pase, sé que tú me ayudarás. No me dejarás, no me olvidarás. Pase lo que pase, sé que tú me ayudarás. ¡Sí, Señor Jesús! ¡Tú eres mi Padre! Señor Jesús! No me dejarás, no me olvidarás. Pase lo que pase, no me olvidarás. No me olvidarás, no me dejarás, no me olvidarás. En momentos más difíciles, conmigo siempre estarás. No me olvidarás, no me olvidarás. No me olvidarás, no me olvidarás. No me dejarás Tú nunca nos dejarás, Señor Nunca, Señor, nos alejaremos de tu presencia, papá Tú nos darás la fuerza, señores míos Tú eres nuestra fuente, Señor, de vida, Padre amado Separados de ti, absolutamente nada podríamos hacer, Jesús Recibe toda la alabanza, Señor Derramo mi alma delante de tu presencia, Jesús Recibe toda gloria, Jesús Recibelo No me dejarás No me olvidarás Música 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 Yol de Itasver, Tashishanak, Oroch Asver, Namzaylehe Yol de Itasver, Namzaylehe Yol de Itasver, Namzaylehe Yol de Itasver, Tashishanak, Oroch Asver, Namzaylehe Yol de Itasver, Tashishanak, Oroch Asver, Namzaylehe Música Pola Balbo Cajbal Jesús Pola Balbo Cajbal Jesús Pola Balbo Cajbal Jesús Pola Balbo Cajbal Jesús Pola Balbo 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 Cajbal Jesús Pola Balbo Cajbal Jesús Pola Balbo Pola Balbo Cajbal Jesús Pola Balbo 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 Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar lo dejo para seguirte, como aquella viuda todo lo que tengo, como aquella viuda todo lo que tengo te doy y si en mi hay algo más, tómalo Señor, lo que más anhelo es que mi vida use, lo que ahora quiero ser es un serbo fiel aquí estoy Señor, con mis bellas rodas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento todo lo que soy Señor, lo rindo a tus pies, todo lo que puedo alcanzar lo dejo para seguirte, como aquella viuda todo lo que tengo te doy y si en mi hay algo más, tómalo Señor, lo que más anhelo es que mi vida use, lo que ahora quiero ser es un serbo fiel como aquella viuda todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor Lo que más me lo es, que mi vida bruces Lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Como aquella viuda, todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más, tómalo, Señor Lo que más me lo es, que mi vida bruces Lo que ahora quiero ser, es un siervo fiel Sí, Señor, fieles, porque tú... Nuestra ciudad está, detrás de los cielos ¿De dónde también esperando a Salvador? Nuestra ciudad está, detrás de los cielos ¿De dónde también esperando a Salvador? Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Nuestra morada está, detrás de los cielos ¿De dónde también esperando a Salvador? Nuestra morada está, detrás de los cielos ¿De dónde también esperando a Salvador? Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Para todo aquel que cree, tendrá una morada Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús Que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Nuestra ciudad está, que está de los cielos ¿De dónde también? Esperando a Salvador Nuestra ciudad está, que está de los cielos ¿De dónde también? Esperando a Salvador Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Nuestra ciudad está, que está de los cielos ¿De dónde también? Esperando a Salvador Nuestra ciudad está, que está de los cielos ¿De dónde también? Esperando a Salvador Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Que en Cristo vestir, que en Cristo vestir, para todo aquel que cree, que no lo hará Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repito Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Primera de Juan, 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 la Biblia lo dice La Biblia lo dice, 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 que Dios es amor, que Dios es amor Y así presentamos a nuestro hermano Samuel Argueta en Los Teclados A nuestro hermano Salvador Mangandi, el encargado del bajo Nuestro hermano Ricardo en Las Congas Nuestro hermano Mauricio Jiménez en La Batería Nuestra hermana Elizabeth en La Voz Líder, bienvenida Un servidor de ustedes, mi hermano Jorge Escobar de Leticia La Biblia lo dice, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice Que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor Música Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré al mundo que eres el camino de la salvación Música Música Cuando te conocí, mi amor Y jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré al mundo que eres el camino de la salvación Y de ti, mi corazón siente un alivio 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 Cuando te conocí, mi corazón siente un alivio Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré al mundo que eres el camino de la salvación Y de ti, mi corazón siente un alivio Y de ti, mi corazón siente un alivio Y de ti, mi corazón siente un alivio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate. 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 Apodérate de todo mi ser. Apodérate. 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 Apodérate de todo mi ser. Ven, ven, ven Espíritu Divino. Ven, ven, ven Apodérate de mi. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Hay la sangre de Cristo Tiene el poder Hay la sangre de Cristo Tiene el poder Si la sangre de Cristo Tiene el poder Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Machácalo, machácalo Machácalo con el Señor Música Machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Ay, machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Música 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 Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Lo voy a pisotear Toda enfermedad La voy a pisotear Toda preocupación La voy a pisotear Todo problema Lo voy a pisotear Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Música 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 ¿Y sabes quiénes somos? Los seguidores Los seguidores Música 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 La sangre de Cristo Música Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor ¡Exaltando a Dios con música! Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda hacerme con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Ponle aceite a mi lámpara, Señor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Que yo pueda hacerme con amor Ponle aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Por eso te alabo con el corazón Con el corazón con el corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada Tabi, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, tabi, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba David, 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 danzaba Como los corderitos de la manada La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba Pero David, 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 danzaba Yo me alegre con los que merecían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que merecían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré, allí estaré 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 Allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar Y en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van Son almas predimidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con vos, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir de gran manera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Porque el Señor te quiere bendecir de gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día quiero amarte más Y cada día yo te quiero adorar En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete 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 Y que esta montaña se moverá, se moverá, se moverá Paseate Nazareno, Nazareno paseate, paseate Nazareno, Nazareno paseate A ese Cristo alabo yo porque el juegue me salvó Paseate Nazareno, Nazareno paseate Paseate Nazareno, Nazareno paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder 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 Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios, ya llegó el poder de Dios Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Va bajando, va bajando, va bajando la gloria de Jehová Si su nuevo empieza ahora, el Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová En la casa de oración se siente el gozo En la casa de oración se siente el gozo Porque Cristo mora ahí, porque Cristo mora ahí En la casa de oración se siente el gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Y verás como también tú sientes gozo Dale libertad al Señor, dale libertad al Señor Y verás como también se siente el gozo Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó Yo recuerdo cuando el arca, cuando el arca regresó David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor Danza, danza, yo danzo como David Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, el poder está aquí Aquí en mi corazón Que me llene, que me llene, que me llene, que me llene, que me llene a ti Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el valor de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo, el ganador de la vida, me lleno de gozo, del que yo quería Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Vencer, porque Él está conmigo Venceré, vencerá, 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 venceré Venceremos en el nombre del Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Cristo está junto a mí Y me guarda con poder Y me guarda con poder Señor aumentame la fe Si aumentame la fe Ya cualquier enemigo venceré Señor aumentame la fe Si aumentame la fe O mi Cristo tú lo puedes hacer Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la Patria Celestial A gozar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la Patria Celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Si Cristo vive A su nombre gloria Si Cristo vive A su nombre gloria 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 En el cielo le canta En la tierra le adora En el cielo le canta En la tierra le adoran, vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor A su nombre gloria, si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Si quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón ¿Cuántos quieren sentir ese gozo? Alaba a su nombre, glorifica, exalta, bendice su nombre Porque eres digno de toda honra, de gloria y alabanza Quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Quieres sentir el gozo del Espíritu Santo Alábale, alábale, alábale el corazón Alábale, alábale, alábale el corazón Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si no tengo la voz, yo le alabo con las manos Y si me pagan las manos, yo le alabo con los pies Y si no tengo los pies, yo le alabo con el alma Y si no tengo el alma, es que ya me fui con el Es que ya me fui con el Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el Salvador de la vida Me dio de ese gozo, de que yo quería Pero vino Cristo, el Salvador de la vida Me dio de ese gozo, de que yo quería Aquí está el pueblo de Dios Vistiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios Vistiendo su poder El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí Aquí en mi corazón El poder está aquí El poder está aquí El poder está aquí A que mi corazón, que te llene, que te llene, que te llene a mi Orando sin cesar, venceremos Orando sin cesar, venceremos Para que puedas vencer, necesitas de orar Orando sin cesar, venceremos Venceré, porque no está conmigo Venceré, porque es mi amigo fiel Venceré, vencerás, vencerás, venceré Venceremos en el nombre del Señor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Así te dice el Padre No te dejaré, ni te desampararé Sino que siempre estaré para fortalecerte Y para ayudarte, cuando muchos puedan darte la espalda Y muchos puedan haberse olvidado de ti Yo siempre estaré contigo Para decirte, yo soy tu Padre Yo soy tu amigo fiel Que siempre estaré contigo Que siempre estaré contigo Tú me ayudarás Pastor Giancarlo, del Ministerio Cadet No me dejarás No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase Sé que tú me ayudarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás En momentos más difíciles Conmigo siempre estarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás En momentos más difíciles Conmigo siempre estarás No me dejarás 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 Pase lo que pase Pase lo que pase No me dejarás No me dejarás Porque sé que tu fidelidad es eterna Y no andaré en desesperación Sino que viviré Confiado en tu misericordia Confiado en tu verdad Porque es tu palabra que me nutre Porque es tu palabra que me fortalece Y me dice no temas Y sé que tus fuerzas Es fuerzas alcanzado Antebilitado Pero hoy levanto mis manos Para adorarte Para decirte mi Dios Que tú estás conmigo No me dejarás No me olvidarás Más de lo que pase Sé que tú me ayudarás No me dejarás No me olvidarás Más de lo que pase Sé que tú me ayudarás Sí Señor Jesús Tú eres mi Padre Señor No me dejarás No me olvidarás Pase lo que pase No me olvidarás 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 En momentos más difíciles Conmigo siempre estarás No me dejarás No me olvidarás 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 Tú nunca nos dejarás Nunca nos dejarás Señor Nunca nos dejaremos De tu presencia Tu no darás la fuerza Señor Dios mío Tú eres nuestra fuente Señor de vida Padre amado Separados de ti Absolutamente nada podríamos hacer, Jesús Recibe toda la alabanza, Señor Relamo mi alma delante de tu presencia, Jesús Recibe toda gloria, Jesús Recíbelo No me dejarás No me olvidarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Quing this time No me dejarás No me dejarás No te dejarás Yol deitas ven, dash y chanak Yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, y chanak Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven Yol deitas ven, yol deitas ven, yol deitas ven ¡Nanza y lente! Volaba el bus, cajó al quesús 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 Volaba el bus Volaba el bus, cajó al quesús Volaba el bus, cajó al quesús Volaba el bus, cajó al quesús ¡Gracias! ¡Gracias! Vio a dos hermanos, Jacobo y Juan Que remendaban redes junto con su padre Y dice la escritura en Mateo 4.20 Que ellos dejando al instante la barca Les siguieron Aquí estoy Señor Con mis redes rotas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Aquí estoy Señor Con mis redes rotas Te doy mi corazón Mi alma y pensamiento Todo lo que soy Señor Lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo Como aquella viuda Todo lo que tengo Te doy Y si en mí hay algo más Tómalo Señor Tómalo Señor Lo que más anhelo es Que mi vida uses Lo que ahora quiero ser Es un serbo fiel Lo que tengo Lo que tengo Señor, lo rindo a tus pies Todo lo que puedo alcanzar Lo dejo para seguirte Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más haré no es Que mi vida dulce es Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Oh, sí, Señor Como esa viuda Que de su pobreza Echó todo lo que tenía Todo su sustento Te doy toda mi vida Como aquella viuda Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Lo que más me lo es Que mi vida dulce es Lo que ahora quiero ser Es un siervo fiel Oh, Señor No queremos darte lo que nos sobra Dile como aquella viuda Como aquella viuda Todo lo que nos sobra Todo lo que tengo te doy Todo lo que tengo te doy Y si en mí hay algo más Tómalo, Señor Tómalo, Señor Es un siervo fiel Es un siervo fiel Sí, Señor Fieles Porque tú Nuestra ciudad está Estás en los cielos ¿De dónde están bien esperando? Pasando a Salvador Nuestra ciudad está Estás en los cielos ¿De dónde están bien esperando? Pasando a Dios Que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús A toda aquel que esté en la enamorada Que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús Para toda aquel que cree en la enamorada Música 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 Que en Cristo Jesús Para toda aquel que cree en la enamorada Que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús Para toda aquel que cree en la enamorada Música 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 Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Dios es amor Pablo lo repite Dios es amor Dios es amor Dios es amor La Biblia lo dice Dios es amor Dios es amor Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan 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 La Biblia lo dice 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 A nuestro hermano Salvador Mangandi, el encargado del bajo Nuestro hermano Ricardo, en las congas Nuestro hermano Mauricio Jiménez, en la batería Nuestra hermana Elizabeth, en la voz líder femenina Un servidor de ustedes, mi hermano Jorge Escobar, que le dice La Biblia lo dice, la Biblia lo dice La Biblia lo dice, la Biblia lo dice Que Dios es amor Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo, cada día más Cuando me hablan de ti Mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un paso nuevo Consagrado para tu gloria Enseñame tu palabra Y dame más conocimiento Y contaré a tu mujer Es el camino de la salvación Y hoy teiso Y hoy te haré todo mi amor Y hoy te haré todo mi amor Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un vaso nuevo, consagrado para tu gloria Enséñame tus palabras y dame más conocimiento Y contaré al mundo que eres el camino de la salvación ¡Suscríbete al canal! Cuando te conocí, jamás podré olvidarte Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti, mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un vaso nuevo, consagrado para tu gloria Enséñame tus palabras y dame más conocimiento Y contaré al mundo que eres el camino de la salvación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!